Un postre muy fácil y delicioso que es muy parecido a la creme brûlée, pero que no es creme brûlée. ¿Lo adivinas? Es crema catalana. Si quieres saber cómo se hace, quédate hasta el final del vídeo. Lo primero que se hace es infusionar la leche. Para eso la ponemos en un cazo y la ponemos a calentar. Le añadimos cáscara de limón y canela en rama. La dejamos en el fuego hasta que comience a hervir. Cuando veamos las primeras burbujitas, tapamos el cazo, lo retiramos del fuego y dejamos que la leche infusione durante al menos 40 minutos. Vamos a utilizar 4 yemas de huevos, por lo que primero tendremos que separar las yemas de las claras. Añadimos el azúcar a las yemas de las claras y removemos enérgicamente hasta que quede. Todo bien integrado. Ahora incorporamos la harina fina de maíz y removemos bien para que se integre también. Añadimos primero un poco de leche infusionada que ya tenemos fría y mezclamos bien. Y ahora terminamos de añadir el resto de la leche infusionada, colándola previamente. Y por último llevamos la mezcla al fuego y cocinamos a fuego lento hasta que espese. Cuando vemos que la crema ha cogido consistencia es cuando la crema ya está hecha. Al retirarla del fuego la vuelvo a colar por si ha quedado algún grumo. Y ya la podemos poner en los moldes de presentación. A mi en total y con estas cantidades me han salido 3 moldes, uno más grande y dos más pequeños. Los tapamos con film transparente a piel y los dejamos que se enfríen en el frigorífico. ¡Gracias! 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 El último paso es caramelizar la crema catalana. Para ello pondremos azúcar por encima y la quemaremos con un soplete. Te recomiendo que este paso lo hagas justo antes de servir. Y así es como queda esta deliciosa crema catalana. Y ahora vamos a escuchar como suena esa fina capa de caramelo. ¡Gracias! Gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides suscribirte al canal y darle un like si te ha gustado este vídeo. Gracias por ver el vídeo.